¡Parrimo en todo Nicaragua! ¡Tenemos la vuelta! ¡Epa! Aquí está el pueblo de Nicaragua Que apoya a Daniel Ortega Bendita y siempre libre ¡Nicaragua sandinista! ¡Vamos por más victorias! ¡Vamos por más victorias! ¿Qué tal la juventud ni caragüense? Militancia sandinista de Cébaco de la zona urbana y rural celebran la victoria electoral 2022 en las elecciones de alcalde y vicealcalde en las que ratifican su apoyo al compañero Luis Antonio Martínez Medal y compañera Luz Marina Montoya. Con una alegre caravana las familias recorrieron las las principales calles de Cébaco y vía Chahuitillo. Soy sandinista hasta las calles yo apoyo a Daniel Ortega presidente de mi nación aquí estamos lo que queremos vivir en fe en familia y en comunidad en una Nicaragua en reconciliación me gusta ese calorcito del fogón de donde sale el perfume del café de donde sale el coraje de mi pueblo que alegre enciende la mecha del amor soy sandinista soy sandinista hasta las calles los muchachos y muchachas ya cantan esta canción soy sandinista hasta las calles yo apoyo a Daniel Ortega presidente de mi nación y ahora los sandinistas de corazón que apoyan al comandante Daniel Ortega con la mano arriba con la mano arriba las palmas las palmas las palmas la bandera arriba la bandera arriba la bandera arriba y adónde está los juventudes sandinistas nosotros como nuevos elegidos trabajaremos sin descarto para que nuestro pueblo se siga desarrollando sigamos con los proyectos emblemáticos sigamos con estos proyectos que nuestro pueblo nuestra juventud nuestras mujeres nuestros niños nuestros adultos mayores necesitan es por eso que nosotros en nombre del frente sandinista de los héroes y mártires del comandante Daniel vamos a seguir en pie de lucha dándole lo mejor al pueblo de Cebaco triunfo esta gran batalla saludamos y agradecemos profundamente la confianza en nuestro frente sandinista hoy seguimos y avanzaremos en esta nueva misión encomendada por nuestro frente sandinista aquí estamos y seguiremos siempre adelante compañeros y compañeros el frente sandinista de liberación nacional gracias a todos los militantes que hoy estamos aquí a nivel nacional el frente sandinista seguimos en victoria en victoria por eso por más salud por más deporte por toda la fórmula a nivel nacional para que sigamos teniendo una Nicaragua libre siempre bendita y siempre soberana por más progreso en nuestra ciudad salud y educación gratuita y de calidad proyectos y programas emblemáticos las familias militantes sandinistas depositaron su voto en la casilla 2 el día 6 de noviembre en las elecciones para hoy celebrar con Algarabía la victoria del frente sandinista en la ciudad de Cébaco aquí está el pueblo de Nicaragua que apoya a Daniel Ortega bendita y siempre libre una Algarabía maravillosa verdad después de este gran éxito que tuvimos de ratificar no es de votar fue ratificar a nuestro compañero Luis Martínez Medal y a la compañera Marina Montoya bastante gente verdad estuvieron con nosotros acompañándonos en esta hermosa caravana y esperamos verdad que no sea la primera vez siempre firme con el frente y ganamos y ganamos y seguimos ganando y aquí estamos celebrándola muy alegre me siento agradecida por haber ganado el partido del frente sandinista de liberación nacional aquí seguimos rectificando nuestro compromiso con el compañero alcalde Luis Martínez y su fórmula de concejales y agradecemos también a todos los compañeros que nos acompañaron aquí en la caravana aquí ganamos ganó el pueblo alcalde el pueblo estamos alegres con todo nuestro gobierno municipal y vamos siempre de frente con el frente por más victorias por más proyectos por más educación y por todo lo que nuestro comandante nos encomiende junto con nuestro gobierno municipal Rico pues se ha ampliado a hacer estos muchos proyectos aquí en nuestro municipio que es Cébaco tanto como en la comunidad como aquí en Cébaco y bueno creemos que esa victoria se lo merecía es una victoria muy contundente que barrió todo lo que a nivel del municipio y ahí se miró ahí se miró ese voto masivo del frente sandinista y quiero decirle que siempre estaremos en las dos en las cuatro letras FSLN viva Sandino viva el comandante Carlos viva Tomás viva el comandante Daniel y hasta la victoria siempre vamos Daniel vamos adelante